Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien, la coca si los... Bueno, saben toda la movida que hubo acá en el estudio, porque estamos ahora muy bien acompañados y voy a ir presentando de a poco. Primero, Gustavo Veiga, colega, que trabaja en Página 12, investigador, docente, autor de varios libros y, como él mismo decía fuera de micrófonos, amigo de amigos. Tenemos amigos en común. Gustavo, un gustazo. Gracias por largarte unos minutos hasta aquí. No, el gustazo es mío, Álvaro. La verdad que muy grato, muy contento de venir a tu programa y esos amigos de amigos tienen que ver con un tal Gabriel Otero, que diputado del Frente Amplio, del MPP, al que yo conocí en la pandemia. Y bueno, es una larga historia que no viene a cuento ahora, pero hicimos una amistad que realmente fluye y estamos en contacto permanente. Además, tu vínculo fue fundamental y me consta para que Gabriel terminara escribiendo La fila de los inocentes, el libro que cuenta su historia como hijo de expresos políticos, como hijo que transcurrió parte de su niñez en cautiverio. Sí, así es. Para mí fue un placer que él presentara el libro en la Exesma, que también lo acompañé a la Universidad Nacional de La Plata, donde soy docente. Así que hicimos un tour, recorrimos, estuvo en la legislatura, conoció a un diputado argentino que es amigo mío también, Claudio Morreci, que estaba en la legislatura porteña. Así que sí, todo eso es cierto y todo eso me hace sentir que cada vez que vengo a Montevideo voy a ser bien recibido. Sin duda, sin duda que sí. Ya tendremos tiempo en otro momento de conversar más profusamente, porque me interesa mucho tu trayectoria periodística, tus libros, esa conjunción además que de alguna manera has hecho de deporte y derechos humanos, que parecen motivos de trabajo tan diferentes y sin embargo tú encontraste que capaz que no tanto. Sí, no, no, hay una relación muy fuerte, muy presente, que ya tiene muchas décadas y aparte el deporte ha sido siempre un objeto de manipulación política por los distintos estados, sobre todo en el mal sentido, aunque hay alguna historia que hace al deporte y la política que sea positivo ese vínculo, ¿no? Yo siempre recuerdo, para hablar de algo positivo, el vínculo entre Mandela, el rugby y el apartheid, como él pudo de alguna manera desmontar un régimen segregacionista a partir del deporte. Hay una película incluso, famosa, cómic. Y bueno, creo que en América Latina es todo lo contrario, porque la experiencia de las dictaduras y la utilización del deporte, sobre todo el fútbol, ha sido históricamente un hecho fundante para la manipulación del deporte por parte de las dictaduras. Ni que hablar de la Argentina en 1978 con el Mundial, bueno. El Mundial de Brasil también, o el Mundial del año 70 que gana Brasil con Pelé, había una dictadura ya desde el 64, y bueno, esos temas siempre me interesaron. Y sobre todo las historias de deportistas desaparecidos, de los represores que fueron deportistas, que hay muchos casos, historias, y más o menos yo llevo 26, 25 años en Página 12 he escrito toda esa historia una tras otra, desde que estoy en el diario surge algún caso cada tanto nuevo y me gusta explorarlo. Claro. ¿Y cuál es el motivo de tu presencia aquí en Uruguay en esta fecha? Bueno, cubrir las elecciones para Página 12 y para una revista que se llama Acción, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Buenos Aires. Y bueno, vengo ya, no es la primera vez, a cubrir cosas políticas a Uruguay. Hace muchos años era por temas deportivos y generalmente viajo bastante en los últimos 15 años a cubrir elecciones, sobre todo en la región. Claro. Estaba en casi todos los países cubriendo elecciones, algún intento de golpe de Estado. Mi último viaje fue por algo malo, que fue el intento en Bolivia contra el gobierno de Luis Arce. Y bueno, vengo con la expectativa de cubrir esto, que ya lo estoy cubriendo desde el viernes, hasta mañana a la noche que regreso. Buenísimo. Y viniste acompañado además. Estamos, yo voy a leer los nombres, Sofía Andrade y Marina Caiceta. Que no quieren hablar, ¿eh? Yo les digo que fue todo un esfuerzo hacer que hablaran. Vamos a empezar con Marina, que es la que menos quería hablar. Arrimate al micrófono y contanos cuál es el motivo de que tengamos tu presencia aquí en Uruguay. Buenas tardes. No quería hablar porque hablo mal español. Pero se entiende bien, se entiende bien. Bueno. Verá que tenemos jugadores de fútbol que hablan portuñol y se entiende peor que... Portuñol hablo bien. Bueno, yo y Sofía somos de Brasil. Estamos acá a cubrir las elecciones también. Es nuestra primera vez haciendo esto muy diferente de Gustavo que hace muchos años. Bueno, pero alguna vez habrá estado en el lugar de ustedes. Sí. Siempre hay una primera vez. Claro. Lo conocimos en Brasil. Estuve en Florianópolis, donde vivimos. Y trabajamos para portar el desacato, que es una cooperativa comunicacional. Y trabajamos con un uruguayo que mora allá. Y eso. Gustavo... Raúl Fittipaldi. Raúl Fittipaldi. Conocimos a Gustavo por Raúl. Estamos acá. Raúl habló. Converse con Gustavo. Bueno, bienvenidas. Es la primera vez que viene en Uruguay. Sí. Primera vez. ¿Qué impresión les causó? Estábamos hablando sobre eso en el carro. Carro. Cocho. Carro. Viendo para acá. Que para nosotras es muy impresionante la cantidad de banderas, las personas en las calles. ¿Pero no están acostumbrados ustedes en Brasil a una movida así? Es muy diferente. Ah, sí. Mira. Estábamos en la Teja. En la Teja. Ah, bueno, claro. Estaban en el centro neurálgico de la movida de la izquierda uruguaya. Sí, pero el conductor estaba hablando que esta es la elección más desmovilizada, que no hay tantas banderas. Y para nosotras eso es muy impresionante porque es muy diferente de Brasil. Y en tu caso, Sofía. Hola, buen día a todos. Un gusto estar acá. Entonces, hacemos parte de la primera cooperativa de periodismo en Brasil. Hace 17 años que existe el portal de Zacato. Esta no es la primera cobertura del portal en Uruguay, pero yo en Marina sí, primera vez acá. Y bueno, los uruguayos todos cuando hablamos en la calle, en el coche, hablan de política. Pero cuando hablamos con los jóvenes, algunos dijeron que, bueno, no les gusta la política, van a votar en blanco. Entonces, pienso que tuve un cambio acá de la politización de la sociedad. En los periódicos brasileños se dice que no va a cambiar mucho, independiente de que sea Orsi o el partido nacional que gane. Porque pocas cosas van a cambiar, pero vamos a ver. Y en tu caso, con tu experiencia, ¿tenés esa misma mirada, Gustavo? ¿Va a cambiar poco, sea cual sea el candidato? Mira, Álvaro, yo trato de no hacer futurismo porque ya con el presente, con este realismo mágico que nos toca vivir, en nuestros países, presentar un cuadro a futuro. Es obvio que, digamos, hay discursos, yo puse hoy en un artículo, discursos núcleo, ideas de base. Es obvio que el Frente Amplio representa más Estado, la coalición menos Estado. De hecho, bueno, hay casos que ustedes conocen en detalle por vivir acá, como la privatización del puerto, por ejemplo, por 60 años a un consorcio belga, que uno lo ve eso casi como emparentado más con lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Que se está intentando privatizar empresas de capital nacional, que son marcas de fábrica, marcas en el orillo de la historia y la tradición argentina, como nuestra Aerolínea de Bandera. Con discursos que, bueno, tienden a siempre horadar y desprestigiar lo público como algo negativo, algo malo, algo que no cumple su rol, que obviamente debe ser perfectible, mejorable, pero no en base a la depredación de recursos. Me pasó, a ver, algo hoy, muy curioso, en el viaje hacia La Teja, con la persona que me llevaba, un venezolano, cruzamos unas vías de ferrocarril y yo le digo, qué maravilloso, las vías están en un estado impecable, acá saliendo hacia La Teja. Y me contaba que no funcionaba ese ferrocarril. Entonces, bueno, y hablamos, empezamos a hablar de los países articulados en base al sistema ferroviario, yo he estado en muchos lugares, y en Europa es impensado pensar a Alemania, Italia, España, Francia, sin ferrocarril. Sin ferrocarril, claro. Y nosotros en Argentina, Brasil, Uruguay, y los países nuestros de América Latina, no tenemos ferrocarriles que cumplan nada, ni siquiera el transporte de carga. Claro. Entonces, bueno, creo que tenemos muchas cosas por hacer, y en ese aspecto, Uruguay, me parece modélico en una cuestión, que es la convivencia democrática. Acá vos podés tener un local, como me pasó ayer, en la calle Río Negro, a una cuadra de la Intendencia, en la misma cuadra, conviviendo un local de Cabildo Abierto con un local de Frente Amplio. Claro. Y la gente de Cabildo Abierto diciendo, o reconociendo, no, ellos tienen un movimiento muy grande, y estaba una sola persona ahí en el local de Cabildo Abierto atendiendo. Así que esas cosas en la Argentina no las vemos, y si pasan, yo quisiera que alguien allá me cuente dónde. Y a mí me gustaría que eso se mantuviera, y es algo de lo que uno trata de influenciar de alguna manera en ese sentido. Ustedes en Brasil han vivido momentos políticos muy álgidos, por decirlo de alguna manera, de mucha controversia, de mucho enfrentamiento. Sí, de muchísima violencia. Las últimas elecciones municipales, que hoy es la segunda vuelta, en algunas ciudades, en otras se definió en la primera vuelta, fueron las más violentas de hace muchos años, con tiros, con tentativas de asesinato de candidatos. Bueno, caderadas en debate, muchísima violencia, y esto es algo que tenemos que aprender con Uruguay, porque es un país chiquitito, pero que tiene una experiencia democrática y de frente amplio muy importante, que todos los países tienen que aprender. Es una cultura cívica que viene incluso de, hay que reconocerlo, desde antes, desde los partidos tradicionales, más allá de que, bueno, si uno revisa la historia también entre los partidos tradicionales, que hoy están juntos en una coalición, hubo muchos enfrentamientos y muy duros, ¿no? De todas maneras, Uruguay tiene esa uriola todavía, que ustedes dicen, bueno, hay países que deberían aprender del modelo uruguayo, y parece en realidad que el modelo uruguayo se está contagiando de los malos modelos, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos preocupa especialmente, ¿no? Por ejemplo, si nos miramos en el ejemplo argentino, ponemos allí una alerta, ¿no? No, sí, sí, nosotros en la Argentina, yo lo he escrito, así que me hago cargo y lo ratifico acá. O sea, he escrito mis notas sobre el gobierno, no escribo habitualmente en política, lo hice muchos años, o sea, política internacional, una sección aparte, y la parte de deporte que todavía sigo escribiendo. Bueno, pero he dicho ya desde el principio que este país se volvió irrespirable. Argentina es un país donde no se puede respirar sanamente a conciencia de que uno va a decir algo y no va a ser refutado por intermedio de discursos o dialécticas violentas. Y bueno, hoy incluso periodistas que se han identificado con lo macro, supongamos, de la economía del gobierno de Milley, están siendo atacados, como están siendo atacados también los críticos de la libertad avanza, en esta persecución de alguna manera llevada al mundo de lo virtual, por medio de los trolls, los bots y todo tipo de grupos de presión que se expresan ahí, en esa jungla virtual, que yo creo que, para dejar un dato que me parece que vincula al tema, y de buena lectura, hay un libro que se llama La extrema derecha 2.0, yo lo leí para entrevistar al autor que se llama Steven Forti. Steven es un docente de la Universidad de Barcelona, pero es italiano. Y bueno, ahí explica concretamente la simbiosis, la sociedad entre lo que es las grandes tecnológicas con la extrema derecha global. Y bueno, eso lo ves reflejado, lo que fue con Bolsonaro en Brasil, en 2018 yo cubrí la elección, vos no sabés, las puteadas en portugués que me llegaban por una etapa de Página 12, fue cuando gana Bolsonaro, Tristeza no te en fin, con el Cristo Redentor y una lágrima. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, esa etapa, por esa etapa, yo, digamos, a mí al contrario, si me critican me río y lo tomo eso como una fuerza propia, pero cantidades de agresión a un periodista argentino que ni lo conocen, así que imagina lo que fue ese Brasil también irrespirable de la época de Bolsonaro. Sí, y el de Dilma, todo lo que se vivió con Dilma Rousseff, a Kim. Y con Lula. Y con Lula, claro. Y la cárcel. La cárcel tremendamente injusta y que, bueno, digo injusta porque quedó demostrado, ¿no? Que así lo fue. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí. O sea que apenas terminan las elecciones ya regresamos. Regresamos. Venimos, es importante decir, con el comité de Frente Amplio de Florianópolis, que a cada cinco años se organiza para llevar uruguayos hasta acá. Entonces venimos con dos autobuses hasta acá y por eso estamos acabando. Tenemos audiencia allí, ¿eh? Esta radio tiene audiencia en esa gente que vino desde Florianópolis. Por ejemplo, Daniel, que es alguien que nos escribe a diario. Y, este, así que sí sabíamos de ese arribo. Así que, bueno, bienvenidas y ojalá que seamos tan hospitalarios como para que vuelvan pronto. Mucho, mucho hospitaleros. Y a ti, Gustavo, muchas gracias por venir y además por venir acompañado de Sofía y de Marina. Y, bueno, como decía, hoy es una jornada muy especial, pero nos gustaría mantener un vínculo y poder charlar contigo con mayor profundidad y con más tiempo. Sí, con todo gusto, Álvaro. Así va a ser. Vía a la otra orilla, o sea, desde allá o acá, cuando esté por Montevideo otra vez, que seguramente voy a volver porque es una ciudad que me encanta, que he venido muchas veces como turista, como periodista, en pareja, en familia. Así que, sí, seguro. Bueno, queda hecho entonces el vínculo. Muchísimas gracias por la presencia hoy aquí, ¿eh? No, al contrario. Gracias a vos y gracias a la gente de M24. Gracias. Gracias. Gracias.